Resumen más resumido para los más más perezosos que no quieran verse los dos anteriores vídeos que lo he explicado. Este episodio que publiqué el pasado lunes fue un rotundo éxito y fue en parte gracias a El Reboot, porque pues ahí se vio que todo cuadraba a la perfección con todo, cosa que ya llevo mucho tiempo diciendo, pero aún así mucha gente no me hace caso y se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, pues ahora han visto que efectivamente todo cuadra con todo. Así es como hago yo las cosas, planificadas al detalle desde muchos meses antes. Esto lo escribí en octubre y esto lo escribí en marzo del año pasado. Y al igual que esto, todo esto lo planifiqué muchos meses antes de terminar de crearlo, pues ahora también estoy planificando lo que haré de aquí a muchos más meses. Y las nuevas cosas que publiqué ahora dentro de poco son cosas que ya planifiqué hace bastantes meses. Lo tengo todo calculado al detalle. Así que ahora que sabéis y parece que por fin entendéis por qué esto debía ser de esta manera, por qué El Reboot debía estar creado de esta manera para que todo cuadrara con todo, tantas quejas que había, a ver si ahora que ya entendéis, habéis visto que todo cuadra, pues para las nuevas cosas que haga será igual. Lo tengo todo planificado y no quiero quejas. ¡No quiero quejas! ¡Estoy harto de las quejas! ¡No paran de haber quejas! ¡No paraban de haber quejas aquí! Y ahora aquí, pues han dicho, ¡buah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendes! ¡Vale! Pues no te quejes más. Lo nuevo que vendrá. Las cosas nuevas que haga. Si ves que no entiendes algo o que alguna cosa no te acaba de gustar del todo, pues que sepas que también lo tengo todo planificado y que al final todo acabará cuadrando muchísimo más. A la perfección, igual que ha ocurrido aquí, pero más, mejor, porque aún quedan algunas cosas por acabarse de ver. La historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Pues eso, aún quedan muchas cosas por ver. Esto es solo el principio. Esto ha sido solo el principio. Vendrán muchísimas cosas nuevas, muy épicas, pero serán épicas en conjunto. O sea, algunos episodios de Entremedio podrás pensar, ¡Esto no me gusta mucho! Pues te aguantas y no te quejas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Representa que todo cuadrará con todo, al igual que si había algunos episodios de aquí que no te gustaban mucho, ahora has visto que son necesarios para que la historia pueda seguir y fluir con claridad. ¿Vale? Si no lo acabas de entender del todo, pues mírate mis dos anteriores vídeos que lo explico a más profundidad. Este tiene que ser corto para la gente perezosa que no quiere mirarse los anteriores. Pero sobre todo, lo que quiero es eso, que no os quejéis más, porque me tienen harto las quejas, ¿vale? O sea, en este episodio ha habido muy buenos comentarios y no ha habido quejas. No, no, aquí no ha habido quejas, aquí no, este episodio es súper épico. Aquí sí que ha habido muchísimas quejas. Pues no las quiero, no quiero las quejas, ¿vale? Porque gracias a esto, esto ha podido ser tan épico. Si no fuera, si el reboot no fuera de la manera que es, este episodio no habría sido tan épico como ha sido. Así que, si te ha gustado este episodio, que sepas que ha sido gracias al reboot. Bueno, en parte. Así que, nada de quejas. Nada de quejas en mis futuros vídeos. Porque servirán para que las otras dos partes de esto sean más épicas, igual de épicas que esta. ¡Gracias!